Siempre escuchaba, dedícate a tu casa. Y mis sueños dependían de lo que mi pareja me daba para la semana. Y sacar un préstamo para tener mi propia plata parecía imposible. La dependencia económica es una barrera de desarrollo para millones de mujeres. Por eso, en Mi Banco creamos Crédito Mujer. Un crédito que impulsa a más mujeres emprendedoras. Nivelemos la cancha a más mujeres. El mañana es de todos. Mi Banco.